hola amigos cómo están bueno vamos a quitar la cuenta google este teléfono samsung amigos este es un samsung a 12 compatible también con muchos teléfonos samsung compatible con kilos como el a 22 a 10 a 21 s a 50 70 mejor dicho muchos modelos y también lo vamos a comenzar el proceso es fácil es un método muy bueno y es uno de mi preferido ya que no vamos a necesitar ni pc ni otro teléfono y también vamos a contar una regla y muy importante esto ahora lo que vamos a hacer vamos a activar el modo talback amigos que es volumen arriba y abajo sostenido vamos a activarlo vamos a poner la parte de usar vamos a repetir de nuevo volumen arriba y abajo sostenido amigos hasta que aparezca esta parte acá esto amigos este poco eléctricas apenas que aparezca esto vamos a hacer una l al revés una especie de una l al revés vamos a hacerla hasta que me salga este mensaje vamos a tocar en la primera opción y vamos a tocar vamos ahora en usar comando de voz y vamos a decir juntos abrir asistente de google asistente de google y apenas que abre el asistente google vamos a decir abrir youtube o simplemente youtube amigos listo enseguida se va a abrir la aplicación youtube vamos a esperar que haga esto listo aquí está youtube amigos ahora que vamos a hacer vamos a desactivar el modo talback y lo desactivamos igual como lo activamos volumen arriba y abajo sostenido hasta que ya listo salga esa eléctrica y ahora amigos vamos a tocar ahí arribita en la parte de usuarios vamos hacia configuración ahora vamos a tocar acerca de vamos a tocar ahí bueno aquí no ha cargado todavía eso es por el internet vamos a regresar listo vamos a hacer acá de vamos en condiciones y servicios de youtube y se me abre la aplicación cron amigos muy importante llegar aquí al navegador aquí en el navegador vamos ahora vamos a saltar esto y vamos a buscar a googlear amigos vamos a escribir neo frp o frp neo y vamos aquí en buscar amigos vamos a buscar aquí se va a cargar la búsqueda y vamos a entrar en el primer resultado que es gsm neo frp una página muy pero muy interesante para hacer estos frp estos teléfonos samsung y ahora vamos a tocar ahí en esa roja que está ahí que tiene esa bolsita como de galaxy store ahí vamos a tocar pero si está por algún motivo esta página en mantenimiento caída vamos a googlear contra y vamos a escribir file frp y vamos a tocar aquí en el primer resultado amigos que es una página muy similar y que vamos también a tocar ahí en esa alien shell ahí se llama la aplicación alien shell que es la que tiene la bolsita roja bueno aquí mira esta página tiene no entra entonces esto le puede pasar a la primera página que te mostré entonces intenta con alguna de las dos lo importante es tocar ahí amigos en esa aplicación que se llama alien shell entonces vamos a tocar ahí amigos que tiene la bolsita de galaxy store ahí importante que vamos a entrar aquí amigos a la tienda aplicaciones galaxy galas store y aquí me va a dar acceso directo para descargar esta aplicación porque esta es la misión amigos descargar esta aplicación listo apenas que tú pones a descargar te va a pedir una cuenta samsung amigos tienes que iniciar sesión con esa cuenta samsung vamos a iniciar sesión aquí te va a pedir un código de verificación para confirmar la cuenta entonces lo verificamos muy fácil hacer esto y listo amigos ya inicié totalmente sesión con mi cuenta samsung entonces aquí amigos va a comenzar a descargar la aplicación y la va a instalar de una vez entonces vamos a esperar un ratito listo ya está instalando esto y ahora ya inició la aplicación amigos si estás igual que yo amigos felicitaciones vamos muy pero muy bien tocamos el siguiente aquí vamos a iniciar sesión también con esta aplicación alien shell primero tiene que registrarte amigos muy fácil hacerlo ahí en la descripción está un vídeo tutorial de cómo registrarse y iniciar sesión listo vamos a permitir este el primer permiso vamos a activar lo que admitió el dispositivo y en kinos también amigos vamos a aceptar esto vamos a aceptar vamos a activar esto era quitando vuelta tiene que activarse cuando haya más parecido un mensajito cuando apenas aparezca ese mensaje dale siguiente amigo porque ya lo activo listo vamos a terminar y aquí amigos ya iniciamos completamente la aplicación acaba y todo aparecer esos dos puntitos en verde y ahora vamos ahí en esa opción de administrador está listo vamos a esperar que cargue todo y aquí ahora sí vamos a la lupita y vamos a escribir configuración amigos vamos a escribir configuración aquí me va a mostrar unos resultados y vamos a tocar en configuración de android vamos a tocar aquí amigos vamos en acciones vamos a borrar datos de la aplicación vamos en ok y forzamos también amigos hay que hacer esto borrar datos y forzar vamos hacia atrás vamos de nuevo a lupita y aquí vamos a escribir ahora servicio así amigos servicio ahora vamos a servicios de google play que me apareció ahí vamos en acciones y aquí solamente vamos a borrar datos de la aplicación listo aquí se va a hacer especial reinicio esto no te preocupes que estamos muy bien estamos bien y ahora vamos de nuevo a la lupita y vamos a escribir wizard vamos a escribir bueno aquí ya me salió entonces vamos aquí a tocar en asistente de configuración de samsung vamos a tocar acá vamos en acciones vamos a repetir lo mismo borrar datos de la aplicación y forzamos listo ahora vamos hacia el ladito actividades vamos a la primera opción y vamos en abrir amigos y aquí va a pasar algo muy pero muy bacano una magia que nos manda a la configuración inicial pero mucho más adelante entonces vamos a omitir todo vamos a hacer esta configuración y dice todo listo amigo te repito eres un crack lo has hecho de nuevo amigos ya ha saltado esta cuenta google aquí mira está totalmente el teléfono desbloqueado entonces amigos nos vemos en el próximo vídeo hablamos chao chao